Entre los versos Entre los libros Sobre la mesa Bueno, primero muchas gracias por la entrevista Un saludo a todos los que nos están viendo La verdad es que en efecto desde hace dos años ahora Mi vida ha cambiado por completo Gracias a Dios para bien Tengo una nueva bendición en mi vida Que se llama Viviana Francisca Francisca porque la bendijo el Papa No sé si supiste La bendijo estando yo embarazada Fue todo un drama ese día Recuerdo que fue en julio de este año Estuvo el Papa en Carondelet visitando El gabinete del presidente Yo no me iba a perder eso por nada del mundo Ya el doctor me había dicho Ya no puedes viajar, ya tienes que quedarte Pero imagínate perderte Conocer al Papa en persona Y la oportunidad de que te vendían Y tenías ocho meses Tenía siete meses Pero por el ritmo de trabajo que yo tenía Tenía ya que empezar a guardar reposo Pero a mí no me importó ese día Bueno, ese día con el tráfico y todo Hice maravillas para llegar Finalmente llegué Lo conocí al Papa En ese momento cuando el Papa estaba entrando a saludar a los ministros Yo sabía que yo le quería poner a mi hija Viviana No tenía el segundo nombre Pero cuando el Papa entró Sentí, digo Me gusta la combinación de Viviana Francisca Entonces de hecho el Papa se acercó Me bendijo la barriga Y le dije Le dije Santo Padre Le dije Se va a llamar mi hija Viviana Francisca Y me dijo Qué bueno Me alegro mucho Dije ya Está santificada Así que ese nombre se va Así que súper feliz Que el Papa Francisco La haya bendecido a la bebé Qué bonito Bueno, Viviana también es un nombre romántico Que uno no se pierde Yo en algún momento pensé que mi hija se iba a llamar Viviana Porque claro Porque es un nombre como romántico Bonito Y bueno Y Francisca No es muy común en realidad Yo no sé por qué no utilizan tanto el nombre Viviana Siendo tan lindo Sí, no es muy común La verdad es que ahorita ahí Tú sabes que se ponen de moda los nombres De moda Se llama Viviana Pero además porque me dijo Si sale el niño el próximo Se va a llamar Gustavo Por si acaso Entonces para que yo no se lo vete Por si acaso Por si acaso Pero bueno Cómo fue el hecho de salir embarazada Ustedes cuando se casaron Pensaron en esperar mucho tiempo A ver Ha sido todo realmente Ahora Vivi No es tan fácil Que las chicas salgan embarazadas Yo siempre le digo eso a los médicos Cuando van a la radio Sí ¿Por qué ahora se demoran tanto En salir embarazadas? Sí La verdad es que Ahora que lo pienso Ajá Me hubiese gustado salir embarazada Más rápido Pero tampoco me arrepiento De lo que ha pasado Realmente Yo me casé Después de casi 6 años En noviazgo con Gustavo Y como ya habíamos disfrutado El noviazgo ¿Lantos tiempos noviazgo? Sí Queríamos igual No te voy a preguntar nada más A mí me quedo Me van a preguntarte mil cosas Pero no Bueno ya Queríamos disfrutar un poco más Que estemos recién casados Ya Pero una cosa y otra Fue posponiendo El plan de ser padres Que la asamblea Que la gobernación Y decíamos ya El próximo año El próximo año El próximo año Hasta que finalmente El año El 2014 El diciembre El año pasado Mi esposo me dijo Viviana En el 2015 Yo soy padre Contigo O sin ti No Te dijo eso Sí Ya porque ya Yo le decía Espérate un ratito Espérate un ratito Que el próximo año Lo tuve así Unos dos años y medio Entonces ya me dijo Ya pues ya Olvídate el trabajo O sea A mí me preocupaba Estar trabajando Y quedar embarazada Pero después yo dije Bueno no voy a ser La primera mujer Que trabaja y que quede embarazada Exacto Y las cosas pasan Y así fue bueno Fue realmente rápido Y uno no sé Uno tiene energía Yo me acuerdo con mis hijos Con Ricky sobre todo Yo trabajé hasta un día Antes de dar luz Sí Yo también Pero mi doctor Me quería matar Me decía Me acuerdo que ¿Cuál es tu doctor? Benny Bloom Ah Benny también Que por cierto le mando Un saludote a Benny Benny Besos por las dos Que hemos entrevistado hoy día Sí Y más bien Uno ya de los últimos días Del embarazo Salí yo en un medio De comunicación Entonces ese día Volía haciendo tu besita Y me dijo La vi la entrevista Entonces yo le pregunté ¿Qué tal? El contenido no me interesa La entrevista ¿Qué hace dando entrevista? Ya deje de trabajar Ya no puede trabajar Y bueno Y esa fue la última entrevista Que di Y ahí sí Yo trabajé hasta una semana Antes de dar a luz Porque realmente el ritmo Era terrible Ir y venir de Quito Pues mi trabajo en Quito Hasta que en el avión Me dijeron Señora ya no puedes subir Ya tuve que decirle Allá en Quito Ya no puedo ir Ya no me dejan subir al avión Así que ya me quedé Ya el octavo mes Ya lo pasé aquí en Guayaquil Claro Hasta el séptimo mes Pero yo de refilón Me pasaba por ahí ya Casi entrando al octavo mes Que no se podía Pero ya Tuviste ese achaque Vivi ¿Cómo fueron tus primeros tres meses? A ver Cuando me enteré Que estaba embarazada Realmente fue súper rápido Yo le dije a mi esposo Bueno y ahora sí Vamos a hacer todo lo posible Para quedar embarazada ¿Y saliste rápida embarazada? Tenía yo elevada la prolactina Ya La hormona esta Que te regula el tema de la leche Y qué sé yo Entonces el doctor me dijo Mira tienes que tomar una pastillita Y en unos dos o tres meses Que se te regula Sales embarazada Yo la empecé a tomar En diciembre Los primeros días de diciembre Y en enero De este año Es decir Pasaron Ni un mes pasó Y enseguida salí embarazada No me lo esperaba Me hice la prueba Me la hice tres veces Yo le decía Gustavo Oye Me sale medio borroso La prueba esta La pre-color La casera Está medio borroso ¿Tú crees que está positivo? Vivi No es positivo Le digo no Llamaba a todo el mundo La dos líneas Pero salía Salía Gris Un poco gris No estaba bien marcada Yo no la quería Hasta que me fui a hacer El examen de sangre Y bueno Ya salió positivo Pero yo me enteré Súper rápido Yo me enteré Que estaba embarazada Las dos o tres semanas De embarazo Ni siquiera tenía No tenía ni las cuatro semanas Salí embarazada Yo súper feliz Asustada ¿Por qué? No sé Me asustaba Todo lo que implicaba El ser mamá El cambio de tu vida Me preocupaba a mí El ritmo de trabajo Que yo llevaba Eso es lo que más me preocupaba En ese momento De hecho Como dicen Que las primeras semanas Son las que más Te tienes que cuidar Yo dije Voy a pedir permiso Fueron también muy Digamos Me entendieron mucho Me comprendieron Me dijeron Tómate el tiempo Que sea necesario Primero es mi hija Bueno en ese tiempo No sabía que era niña Pero primero es mi bebé Después viene el trabajo Y me tomé yo Unas tres o cuatro semanas Hasta garantizar Que todo esté bien Y otra vez ya volví Al ritmo del trabajo O sea yo embarazada Tarimas A mí me iba La Amazonía La sierra Recorriendo todo el país Haciendo todo lo que te puedas imaginar Gracias a Dios Bien Las náuseas y todo Pasaron Pero un embarazo Bueno gracias a Dios Lo que pasa es que yo no sé Si a ti te pasaba Pero cuando tú comienzas a trabajar Se te olvidan las náuseas Te quedas aquí en tu casa Y todo te apesta Yo me acuerdo Que el salado No lo soportaba O sea No lo cogiste así Como pastidio Si te contaran Si te contaran Mis anécdotas En mi trabajo En reuniones Con las personas Que te puedes imaginar O sea Personas súper importantes No, no puede Ya vengo Así por favor Debes ir al baño ¿A qué le hiciste eso? No No dice así Pero estaba yo sentada Y en reuniones Y yo Disculpe De verdad Tengo que hacer el baño Claro, anda, anda Y me iba a vomitar Porque de verdad Sentía las náuseas Es que por el viaje Con gente que fuma No sé si notaste Pero Como que el olor a cigarrillo A esta gente Se le quede impregnado Y uno Lo huele Los tres meses En barato Uno huele todo A mí me pasó con el perfume No soportaba Que mi esposo Se ponga un perfume Le decía Por Dios Quítate ese Es más Hasta el día de hoy No soporto ese perfume Ni que me dice ¿Cuál es? Que se los ponga Le digo Me marean Me vomito con tu perfume Sácatelo por favor Bueno No le cogí fastidio Pero La verdad es que sí Los hombres aguantan Los achaques de las mujeres Aguantan todas Y mi esposo Para que se portó Súper bien conmigo Pero bueno Fue un embarazo Entonces bueno Machaques normales En los primeros meses Pero de ahí El embarazo transcurrió Normal Cuando me enteré Que era una niña Yo feliz Me acuerdo que lloré Ahí en el consultorio ¿Querías niña? O sea ¿Era tu preferida Ser niña? ¿Tu preferencia? Nunca lo pensé ¿Sabes que de verdad? Lo único que yo le pedí a Dios Es que venga Sano mi bebé Por el trajín que yo tenía Le digo Diosito Lo que tú quieras En el tiempo que tú quieras Pero por favor Te encomiendo la salud De mi bebita Por mi ritmo Porque yo no tenía Tanto tiempo Para quedarme De pronto como otras mamás Tienen tiempo De estar en la casa Descansando Yo no podía Y eso me asustaba Entonces Y como había tenido Una vida tan Ajetrea Los últimos tres años Me preocupaba también eso Pues de malas noches De no dormir De no comer bien De no alimentarme De dormir Cuatro o cinco horas al día Jamás Nunca O sea Te alimentabas bien Me alimentaba súper bien De hecho ya al final del embarazo Ya creo que ya Comía hasta de más Pero como yo soy de contextura delgada No importa Claro Día luz y ya Mira lo que ha pasado tres meses Ya De una Creo que al mes ya me quedaba todo Pero yo no tenía la preferencia de niño o niña Quería que lo que Dios quiera Cuando Dios quiera Pero que venga sano ¿La nutrición tuya cómo fue? ¿Qué te dijeron que comas? A ver Realmente Bueno tú lo conoces a Benny No sé si lo conozco al doctor Sí, 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 lo conozco al doctor Pero es que es macuca O sea La veo Es más grande que tú vivías O sea Salió tus hermanos De dos metros Dios mío La verdad es que yo comí de todo Evidentemente No hice lo que la mujer embarazada no puede comer Por ejemplo A mí me encantan los mariscos Hasta el día de hoy no puedo comer mariscos Porque estoy ando de lactar Ah, y no se puede comer mariscos No No puedo comer cangrejo ¿A Benny te prohibió eso? Preferible que no lo comas por si acaso Sobre todo estando embarazada Porque te puedes intoxicar Te puede pasar algo Bueno, eso sí De ahí bueno Digamos, no nos buscamos problemas Exacto Ya, claro De ahí Bueno, yo no fumo igual Antes de embarazar tampoco fumaba Y disminuir el consumo de alcohol De hecho no tomé alcohol en todo el embarazo Pero de ahí comía de todo Cremas de verduras Sopas de granos Sí toma Como yo estaba en ese ritmo Apenas llegaba a algún lugar Café Me di a no No tomo café Ni cola tampoco A mí esas cosas no me han gustado Pero yo soy de las que como Que el ocro de papa Que el Que rico Algún plato Caldo de bola Sopa de carne con quinoa Carne asada con patacón Esos eran mis comidas en el embarazo Yo creo que por eso salió así macuca Macuca Porque es inmensa la bebé ¿Y nació pesando cuánto? Nació pesando 7 libras y media Que no fue mucho Para todo lo que ha crecido ahora No fue mucho Pero el doctor se me dijo Esta es una bebé grande Va a ser una bebé grande Ya mi panza era aquí Ya los últimos días Como vivo en el departamento Tengo que subir Las clarelladeras yo así Pero eso ha sido bueno Porque te ha hecho hacer ejercicio De todas maneras Obligada Obligada Claro ¿Y fuiste cesárea o parto normal? Fui cesárea Y el parto fue un poquito complicado Porque la niña nunca se puso en la posición Que se tiene que poner para salir Estaba ella O sea lo intentaste La niña nunca se viró Como tenía que virarse Siempre la cabecita Estuvo aquí O sea venía sentadita Venía de nalguita Ya Entonces de ahí obviamente El doctor tuvo que hacer un corte un poquito más grande que el normal Bueno eso de las cesáreas fue todo un episodio Realmente el equipo se portó súper chévere Del doctor Me atendieron súper bien y todo ¿Y conoció a la bebé? ¿A quién se parece? Es un chiste Pero lo más bonito en ese momento de la cesárea Cuando te ponen ya la anestesia Sientes pues que estás Pero Estás volando Cuando te hacen la colonoscopía Todas esas copias Vuelas todo el día Por lo menos una vez en la vida Yo le dije a mi esposo Le digo Gustavo Apenas salga la niña por favor Como tú la vas Eres el primero que la va a ver Me dices a quién se parece por favor Me dice ya no te preocupes Sale la niña Y yo le digo mi amor ¿A quién se parece? Mi amor es igualito a ti mi amor Es trigueñita Pelos negros Sejones Uy mi amor que lindo Todo esto yo entre Digamos entre dormir y despierta Claro Luego me la ponen aquí Y yo veo una peladita Este Bueno los ojos grisos Colorada Así colorada Bien blanca Yo dije Yo digo chita ¿A quién parece? Gustavo se equivocó Bueno me quedo dormida Hasta el día de hoy lo gozo Le digo tú me describiste otro bebé Me dices que estaba con el sebo Me dice no la vi bien Ay no pero es igualita el papá Es puro padre Ahí te quedaste dormida Viviana Me quedé dormida Me dicen que soy vientre de alquiler Pero No pues no lo importante Es que la adoramos Es la primera nieta en mi familia En tu familia En tu paz Por ende Entonces tu hermana El uno no era casado Pero no han tenido hijos todavía Así que Mira que todavía me acuerdo Que me dijiste que era casado Por si acaso Sí Casado y no pues no tuvieron hijos Así que todas las atenciones Ahorita son para la niña Son para la niña Yo que era la niñita De los ojos de mi papá Ya no existo Se acabó Se acabó Ahora es la niña Oye ahorita que entró tu esposo Lo vi tan feliz Está muy contenta con su hogar Bueno o sea Definitivamente Los hijos son una bendición Porque cuando se lo sabe apreciar Con su verdadero sentido Su verdadero valor Realmente tú ves Como un hogar Se envuelve No sé si puedo Puedo decirlo con palabras El bebé La bebé nos complementó Creo yo Y la típica No esto es una frase súper trillada Pero que ahora que soy madre De verdad lo sé Siempre recuerdo que mamá me decía Cuando seas madre Lo vas a entender Es la típica frase de la mamá Por cualquier cosa Que tu mamá te dice No hagas tal cosa O te cuida O te llama la atención O te guía Y tú no quieres escucharla O cualquier cosa O no la entiendes Cuando seas madre Vas a entender Increíble Y entiendo también muchas cosas Yo soy súper católica Súper creyente y todo Y digo Me pongo a pensar y a reflexionar Estos meses que he estado en casa Leyendo Y un poco Estando con mi hija todo el tiempo La bendición que tenemos Nosotras es ser mujeres Que no lo tienen los hombres De llevar A un bebé Cómo crece dentro de ti Cómo depende de la madre Para todo Fíjate que es el único ser De la naturaleza Que recién nacido Depende Absolutamente Absolutamente Del padre o de la madre En este caso Los otros seres vivos De la naturaleza Simplemente Se defienden pronto Se defienden solos Cuando son chiquitos Son indefensos Y cómo es ese sentimiento Que tú puedes dar vida A alguien más Que tú puedes cuidar Que ese ser depende de ti Solo lo puede saber la mujer Porque la mujer Es la que lo lleva Y cuando escucho Estas noticias De que dejan votados A los bebés De que una mujer Lo regaló De que una mujer Abortó Qué sé yo Mil cosas Que traen otros problemas Pero yo digo Dios mío Cómo puede ser Que una madre No sienta ese cariño Pueda ser tan desamorada O no le duela Dejar una parte Suya Botada O sea Realmente Es algo ilógico Siempre he pensado Que hay mujeres Que tienen más instintos De madre Que otras O sea Eso No sé Ya nace contigo O sea El tema de ser mamá Es maravilloso Para todo el mundo Pero no todo el mundo Lo siente igual Y lo disfruta igual Puede ser Yo La verdad es que mi mami Ha sido una madre Súper Pegada a la familia Súper Amorosa De hecho Mi mami es mi mejor amiga Hasta el día de hoy Yo la llamo todos los días Por teléfono Me ayudó mucho Cuando la bebé nació Y toda la vida Ha sido muy cercana a mí Yo creo que de pronto Ese sentimiento Es que tú eres una persona Muy cercana Sí Tú eres muy cercana Muy 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 cercana Y eso es muy bonito Y me imagino que Te lo enseñó tu mamá Y te lo enseñó tu familia Mi familia Súper apegados a mis papás Criados Gracias a Dios Nunca nos faltó nada Y no me refiero A cosas materiales O sea Criados Con amor Respeto Con presión Siempre Un hogar súper unido Entonces yo quiero De hecho Transmitir Eso a ella A mis hijos Yo siempre digo En una entrevista Que me hicieron Por el día de la madre Yo decía Ojalá que mi hija Me quiera la mitad De lo que yo quiero A mi mamá Si mi hija Me quiere la mitad De lo que yo quiero Mami Estoy hecha Porque yo a mi mami La adoro Y le agradezco Todo lo que ha hecho por mí Y eso es lo que yo quiero Transmitirle a mi hija Ese sentimiento de familia Es poder sentarnos A comer Un momento del día Si no tenemos tiempo Los días de semana El fin de semana Comer juntos Que estemos mi esposo y yo De hecho Sin ayuda Los fines de semana Solos Estando con ella Con la niña Todos los padres Pasan por eso O sea Porque nosotros Me puse de blanco Igual que mi mami Azules tiene ella Tiene ojos Bueno Entre azules y verdones Hermosos ¿Cómo está? Hola Ahí comienzan las fotos Ah, qué linda Bueno, mi mami tiene ojos claros ¿No? Tu mami tiene ojos claros Mi mami tiene ojos claros Pero tu esposo también Mi esposo tiene ojos claros Como miel O cafecitos así Le cambian dependiendo del clima Del sol, esas cosas Pero bueno, esta es Viviana Francisca ¿Cómo te he hecho cambiar? Como ser humano Si tú pudieras hacer Interiorizarte Yo creo que De pronto Me ha hecho más Me ha dado más paciencia De pronto Tolerante Definitivamente Me ha hecho una persona Con más amor Me ha llenado de amor La niña Definitivamente Y ella Ahora sí Es mi motivo Para poder ser una mejor persona Todos los días No solo para ella Sino para las personas Que están alrededor mío Yo me siento a veces Hasta presionada No sé Producto de todo lo que me ha pasado En la vida De poder ser un buen ejemplo Para ella De que ella aprecie Todo lo que estamos haciendo Por ella De que ella sepa Cómo es la vida Yo sé que la tiene que ir Descubriendo sola Pero de todas maneras Que ella sepa Que hay que guiarla Que hay que siempre Dar amor a las personas Que hay que ser siempre generosos Que hay que ser siempre Trabajador Que hay que ser siempre responsable Esos valores Son los que le quiero inculcar A mi hija Es tranquilita Tranquilita No se parecen a mí Es tranquilita Es tranquilita Es una bebé tranquilita La verdad es que no puedo decir nada A pesar de que me hizo pasar malas noches El primer mes Cada dos o tres horas se levantaba Es tranquilita No llora mucho No se queja mucho Tranquilita Yo sé que es la típica pregunta O sea, cuando estás enamorada Cuando te casas A veces que cuando te divorcias A veces que cuando tienes un hijo Segundo hijo Yo quisiera esperar al menos un año Mi esposo quiere ya Pero ya Me dice El segundo tiene que venir rápido Yo le digo Pucha, como Él no los pare Él los paró Yo, o sea Es la típica Cuando él no tiene A él quiere otro ya Quiere otro ya Pero le dije que hay que esperarse Hasta que la niña Al menos tenga unos diez meses Un besito Ustedes se ríe con la tía Mariela Hola Hola bebé ¿Cómo estás? Hola Está saludando Pero sabes que yo creo que sí es bueno Que tengan unos tres seguidos Ya me pusiste el tercero Déjame pensar en el segundo Por favor Ya me mandaste tres Claro, pero es que sabes que Yo a los treinta y dos Ya estaba despachada Uy, qué envidia Qué envidia Yo treinta y dos recién con la primera Claro Bueno, eran otros tiempos ¿No? Sí Yo tenía una cosa Que a mí me daba como más facilidad Ir donde la mamá de Mariel O sea, en las reuniones De las amigas de Marielita Que de Ricky Porque las de Ricky Eran muchos mayores que yo Y ya me daba un poquito de vergüenza ¿En serio? Por supuesto Porque tenían a veces hasta 15 años Menos que yo pues Claro, claro Es que ahora El tener hijos se ha vuelto Como a los treinta y cinco recién Como que la gente lo planifica mucho ¿No? Como que la gente lo piensa Y yo tengo amigos Que recién se casan Bueno, vamos a esperar Y digo No, espérenme una Tengan hijos de una La verdad que los hijos Complementan el matrimonio Hoy ya viene el segundo Y luego el tercero El tercero no, mi amor Solamente el segundo No, mi amor Gracias, mi baby bella Usted va a seguir siendo La consentida durante un tiempo más Mi vida Qué hojasos Vivi Estás con unos vasos preciosos Gracias, mi amor Mil gracias, mi amor Me encanta que nadie das Espero que nos vengas a visitar pronto Quiero decirte que estaba con ansia De entrevistarte Desde que te vi embarazada De verdad que sí, de verdad Quería saber de tu vida Porque de todas maneras Sí fue lindo también Conocer tu romance Y conocer tu cariño también Pues obviamente por tu familia Mil gracias Siempre son bienvenidos Sí, gracias, mi amor Un besito chiquita Para Mariela TV O si no nos quedamos acá de largo Para Mariela TV Y también para Obviamente Revista Mariela Vivi y Vivi Las dos Vivis aquí presentes Gracias Bye Chao Entre los versos Entre los libros Sobre la mente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!